Así comienzan las teorías matemáticas de la muy querida por la UPADEV y el Serengeti urbano. El superpeso, un adjetivo que le ha adjudicado el Serengeti urbano a la moneda perteneciente a México, ya que en los últimos meses se ha fortalecido frente al poderoso dólar, un evento inesperado por los más audaces economistas y financieros de la sabana de asfalto. Sobre todo, un evento inesperado por la mona, esta fémina parecida al ejemplar Yerimua, pero con más indicios de salvatruchos. ¿Cuántos son 100 dólares? ¿Para qué sacó lo que fue ahora? 100 por 20, 2 mil. Yo no estaba en 20 el dólar. ¿Ya no está en 20 el dólar? Está en 17. ¡Ah, hijos de perra, ¿por qué en 17? Hijos de perra, ¿por qué en 17? Las teorías de la estudiosa del dólar, Andrea Legarreta, se vienen abajo ante esta reacción. La caída del peso sí afecta, sobre todo a los miembros de las manadas más salvajes como la mona, que su única preocupación es que sus 100 dólares ahora valen menos. Con la economía mundial tiene que ver con lo que sucede con la economía china, obviamente. Recordemos que la mona desenmascaró la historia poniendo en evidencia a Benjamín Franklin, que en realidad es Benito Juárez. Así que el argumento de que el peso sube es solo una artimaña para engañar a la humanidad. El peso no está subiendo, ya que frente al dólar, de 20 bajó a 17, así que en su lógica, todo lo que sube en realidad baja. La explicación de un maestro Ñero como su pareja, el Jeros, hace aún más clara la operación y conclusión matemática y financiera. De una moneda y otra, se necesita ser un economista de la UPADEV para entender el calor de este tipo de eruditos. Porque nuestra economía, por el gracias a nuestro presidente, que este sí es bueno, está subiendo el peso mexicano. Está subiendo, pero si bajó a 17. El peso mexicano es de que ya está subiendo nuestro valor monetario. Y el dólar, que es de otro país, está bajando. Pero nosotros está en 17 el dólar, porque nuestra moneda está subiendo. ¿Pero de dónde subió? Que yo no la vi. O sea, si es una moneda de 5, ya va a ser una moneda de 5. ¿Entonces, mis orejas de 10 se me van a convertir en 20? No, en 11.50. ¿Ay, cómo en 11.50? ¿Entonces está saliendo un poquito la economía? La doctora Chequelete nos explica el procedimiento mental y financiero de la mona y el Jeros, frente al poderoso peso. Si usted es generación de hierro, seguramente recordará a los comerciales de los nuevos pesos. Cuando escuche a Mona y Jeros hablar de economía, solo recuerde esta campaña, que no va dirigida a usted, sino a los mazapanes de cristal, que gozan de estas tribus salvajes. Oye, entonces cuando vaya a la tienda ya no doy a uno que me digan, son cimientos. Geografía Añera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Matemáticas de la Mona El Serengeti Urbano El Serengeti Urbano Gracias.